El comandante de la estación de policía Tuluá hizo un llamado a la comunidad para que tenga cuidado a la hora de ofertar vehículos por redes sociales, ya que puede ser víctima de fraudes y otros peligros. Entendemos que las redes sociales es un mecanismo de dar información, de suministrar también muchas veces orientación para algunos productos y algunas actividades especiales que normalmente desarrolla la comunidad, pero sí es preocupante en algunos casos donde se utilizan algunas redes sociales para la comercialización de elementos o productos, algunos con tendencia ilegal y hay otros que pueden ser legal el producto como tal, pero no se cumplen con los requisitos o parámetros de seguridad para la compra de estos elementos. Hemos detectado casos donde se comercializan vehículos, estos vehículos aparentemente con el número de placas no presentan ninguna clase de antecedentes judiciales, pero ya cuando se han revisado por el técnico de automotores de la SIJIN, aparecen que estos vehículos son hurtados, están gemeliados o tienen alguna adulteración en los sistemas de identificación. Entonces la invitación es para todas las personas que utilizan las redes sociales para este tema del comercio o para compra de elementos, pues ten mucho cuidado. Hemos notado en otros casos donde se hace la consignación y no le llega nunca el producto o se hace la consignación y llegan productos totalmente diferentes a los que muchas veces se solicitaron. Entonces que sean unas páginas legalmente constituidas, que tengan obviamente una trayectoria comercial, es importante para generar las compras, tratar del manejo adecuado también de las tarjetas de crédito, que muchas veces en cualquier espacio de esto de las redes sociales no se puede suministrar tampoco los datos personales y el tema de las tarjetas de crédito y así evitamos que muchas personas sean engañadas o que en un momento dado no sea el producto que ellos requerían. Bueno, Mayor, en el tema de la compra y venta, por ejemplo, de vehículos, aquí en el distrito se tiene precisamente el profesional para la verificación de esos datos. Sí, es decirle a todos los televidentes que acá en la estación Tuluá contamos con un técnico de automotores, este técnico hace la inspección como tal del vehículo, revisa los sistemas de identificación y puede consultar cualquier ciudadano que requiera el servicio de la Policía Nacional aquí en el comando de estación, exactamente en las instalaciones de la SIJIN Tuluá.